Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Ya tenemos el Trono del Drain en nuestras manos Y este vídeo va a estar un poco dedicado a todas las noticias que han girado en torno al lanzamiento de la nueva colección Y bueno, vamos a comenzar con un vídeo promocional, como estáis viendo, que han lanzado Para, bueno, pues eso, para promocionar Magic Arena justo casualmente con la salida del Trono del Drain Con algunos actores conocidillos, ¿no? Pues por ejemplo está aquí Carl Weathers, este señor de aquí Que es Apollo Creed de la saga de Rocky También salía en Depredador Y esta niña que es Sofía Lilis, que sale en It, ¿no? Y luego también sale otro actor que es Jimmy Wong Bueno, vamos, que se han dejado otra vez el dinero en contactar a unos actores y preparar un vídeo promocional muy chulo Que, bueno, a ver si consiguen enganchar a gente nueva que no conocía el juego previamente Pero sinceramente yo creo que quien no conozca a Magic a estas alturas de la vida no lo va a descubrir ahora Es decir, yo no sé si estas cosas van a hacer que la gente se enganche Bueno, sí, quién sabe, o sea, ahí está Ves que, bueno, es un poco una copia tipo rollo Star Wars O sea, de Little Padawan y el Maestro Jedi, ¿no? No usan espadas láser pero son una especie de rayos láser o algo parecido, ¿no? Que lanzan Y esto es una copia de Rocky, claro Bueno, supongo que un poco en la película de Rocky, Rocky pegaba puñetazos a carne que estaba colgada, ¿no? En un frigorífico Y aquí está pegando puñetazos a monstruos de Magic, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta que veamos el vídeo entero Porque tampoco es el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento de esta chica, de esta Padawan a manos de Carl Weathers Yo creo que lo que más nos importa es que han incorporado a Magic Arena Y que han incorporado gracias al Trono del Drain Hay bastantes novedades, hay bastantes cositas chulas Yo sigo opinando que, bueno, se han quedado un poquito a medias Todavía no nos han implementado la lista de amigos Me imagino que ya sabéis que hubo bastantes problemas Pero eso ya se sabía con el lanzamiento del parche ayer De la nueva colección del Trono del Drain en Magic Arena Pues bueno, nos dio bastantes problemillas Tuvieron que cerrar las partidas durante un tiempo Porque había un bug con el tema de las misiones que no salían, etc, etc Todo el mundo ha recibido sus 10 raras Grabé el vídeo y se me ha perdido de mis 10 raras que me dieron Bueno, así que os digo Que las 10 raras que nos dieron No tenían protección contra quintas copias Es decir, me salió... O sea, bueno, sí tenían protección contra quintas copias, mejor dicho No, no tenían... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Lo explico de la siguiente manera Hubo de esas 10 raras, hubo algunas de las cuales ya era mi quinta copia Y me las cambiaron por gemas Así que de las 10 raras creo que me dieron 3 o 4 raras nada más Y lo demás pues fueron gemas, ¿no? Porque como tengo bastantes cartas Pues me tocaron muchas quintas copias Y nada, me quedé sin ello Bueno, esto fue el vídeo Y aquí ya pues un poco el resumen Vamos a ir solamente a lo importante Pero digo que bastantes cositas Así que lo siento, perdí el vídeo de las 10 raras Pero no he perdido el vídeo En el que abro 120 sobres Que lo voy a dejar para el final, ¿vale? Luego al final le echamos un ojillo por encima Tampoco vamos a ir a perder mucho tiempo con ello Porque abrir sobres en Magic Arena Ya lo hemos estado discutiendo por ahí En los comentarios de los vídeos y en Discord El tema de las aperturas de sobres Es una de las cosas más chulas de Magic, ¿no? Pero en físico En digital como que pierde bastante gracia Bueno, no sé si lo sabéis Os habrá llegado un correo electrónico Con un código Que si lo canjeáis Os dan un avatar De Febelteb De este muñeco de aquí, ¿vale? Y además también las fundas O sea que unas fundas Con unas fundas Unos protectores de cartas Fundas Con este aspecto Bastante chulo La verdad es que es un regalo Que nos dan simplemente Por haber participado en la beta Porque aunque no lo parezca La beta de Magic Arena Ha terminado El juego ya está oficialmente lanzado Bueno, pues esto es más o menos También todos No todos, ¿no? Algunos Perdón No sé si lo sabéis Pero estoy malisísimo Pero no puedo dejar de hacer estos vídeos Son muy importantes estos días Bueno, entonces lo que decía Que la mayoría de la gente Ha recibido otro correo Con estadísticas De su vida Dentro de Magic Arena Como por ejemplo La cantidad de oro que han ganado La cantidad de sobres que han abierto Su mejor ranking Etcétera, etcétera Yo en particular No lo he recibido De todas maneras Tienes que tener activado En tu perfil En la página web de Wizards En tu cuenta Tienes que tener activado La opción de recibir correos ¿Vale? Yo sí la tengo activada Y aún así no lo he recibido Como le ha ocurrido a mucha gente Que ya me han comentado por Twitter Y por mil medios, ¿no? Así que bueno Muchos habrán recibido ese correo Eso está bastante chulo Ver tus estadísticas Porque bueno Ves Bueno, el número de partidas también He jugado 5.000 partidas He abierto 400 sobres Y he ganado 200.000 de oro Yo que sé Cosas de ese estilo Está bastante gracioso Bueno En este típico post Que ponen en los foros Empiezan con esto Que os acabo de decir Y luego van avanzando Con cosas como Las habilidades Las habilidades Bueno, pues las habilidades De aventuras Comida Yo creo que esto Lo han puesto solamente Para rellenar Para que parezca Que el parche es más largo Porque estos son temas De reglas Que no sé qué pintan aquí Y nada Veis Y aquí Bueno, pues yo que sé Card notes Más cosas Que son temas de reglas De detallitos Sobre algunas cartas Son cartas Con Con curiosidades Sobre las reglas Que han decidido aclarar Antes de que la gente Tenga problemas con ello ¿No? Vale Aquí viene lo importante El mastery El mastery Pass O el drain mastery O la maestría De el drain O como la queramos llamar Aquí sí que han pegado Un buen cambio Han mejorado Es decir La maestría de M20 Fue la primera que hicieron ¿No? Entonces bueno Dicen hemos aprendido Algo de los errores Y creo que lo hemos mejorado Otra cosa Las colecciones No salen exactamente Todas cada tres meses clavados Puede haber diez días arriba Diez días abajo Ese tipo de cosas ¿No? Porque lo hacen para que coincida Con fechas adecuadas Fines de semana O lo que sea ¿Vale? Por esos motivos O festividades Las intentan evitar Por ese tipo de motivos No hay siempre Tres meses exactos Entre cada colección Sino que puede haber Diez días arriba Diez días abajo De movimiento Entonces por eso Este pase de maestría O esta maestría Esta vez va a tener 110 niveles Tiene 10 niveles Más que la otra Ya se encargarán Han dicho De que sea factible Llegar a esos 110 Pero que quieren Que sea más fácil Llegar a ese nivel 100 Porque mucha gente Dicen que no pudo llegar Al nivel 100 Por lo de las misiones diarias Las recompensas semanales Todo esto Y que tuvieron que recurrir Demasiado A los códigos promocionales Que fueron regalando Y ese tipo de cosas Entonces quieren evitar eso Quieren que sea más fácil Llegar a ese nivel máximo Simplemente Con las misiones ¿Vale? Que no tengas que recurrir A códigos externos Y promociones Y cosas por el estilo Vale Otra cosa más importante He dicho que va a haber 110 niveles Pero no es cierto Va a haber infinitos niveles ¿Cómo que infinitos niveles? Sí Hasta el nivel 110 Los premios van a ser Pues los estándares ¿No? Digamos En premios en sobres Lo que sea Gemas Cartas Etcétera Pero el nivel 110 En adelante Vas a poder seguir Subiendo de nivel Y te van a dar Una siempre Una infrecuente aleatoria Así que bueno Una infrecuente aleatoria Que puede subir a rara O sea que Juega, 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 juega Sube niveles, niveles Hasta donde llegues Y vas a ir recibiendo Carta gratis Por ello Si hay algún evento Como el que ha habido Hace unos días De estándar 2020 En el cual Por cada dos victorias seguidas Bueno Aunque luego lo cambiaron Ya sabéis Iban regalando experiencia Si juegas Cientos de partidas Pues podrás subir 100 niveles más Y recibir pues 100 infrecuentes Que pueden subir a raras O sea que está bastante bien Eso de que hayan quitado el límite ¿No? Han dicho que La maestría gratuita La que no pagas Las 3400 gemas Va a tener premios Hasta el nivel 92 Que es mucho más Que la vez anterior Porque la vez anterior Fue hasta el nivel 72 La gente se disgustó bastante Porque decían Llevo Estoy en nivel 94 Y llevo sin premios 22 niveles ¿Para qué me sirven Los niveles del 72 al 100? Si no has pagado El pase de maestría Que vale solo 3400 gemas Que además te devuelven Prácticamente Más de la mitad Solamente por Las recompensas Y los premios ¿No? Bueno Voy a ir como digo Al grano De las cosas más importantes El enlace al artículo este Os lo dejaré en la descripción Del vídeo Para que lo podáis leer Tranquilamente Está en inglés Por eso he creído Que es mejor Que os lo explique un poquito Y lo comentemos Y eso ¿No? Bueno El mastery tree Es decir Las orbes Estas que tienen Las bolitas Que te van dando Pues bueno Le han cambiado el dibujo Pero es la misma historia Cada cierto número de niveles Os van dando Alguna bolita Alguna orbe ¿Veis? Aquí hay un orbe Este de aquí Este moradito de aquí Que los vais poniendo En este árbol De puntos Vais lecionando Y os van dando Os van dando Estiros de cartas ¿No? Simplemente eso Un pequeño detalle Sin más ¿No? Bueno Lo que decía Del renewal rewards O sea Las recompensas De renovación ¿No? Que dijeron Que venían 10 raras 10 raras Que cuando hayáis abierto Vuestro magic arena Después de la actualización Os habrán dado Con más o con menos suerte A mi me ha dado Un poco igual La verdad Porque casi todo Han sido Pues eso 20 gemas Por cada rara O Son muy pocas gemas O 40 por una mítica Luego además Las Las recompensas Hasta el nivel 25 Aquí está explicado Las han aumentado Respecto a la maestría De M20 La maestría anterior ¿No? Bueno Luego ya sabéis Esto supongo que ya no es nuevo Ya lo sabréis ¿No? Van a hacer un evento Super especial Ya está activo En el cual Te presta El juego Te presta 4 copias De todas las cartas De Magic Arena Gratis ¿Vale? Para este evento nada más El evento va a estar Desde el 26 de septiembre Hasta el 1 de octubre Y van a ser 12 partidas Ganes o pierdas 12 partidas Sin más Para que puedas probar Cualquier mazo Que tú desees Del nuevo estándar ¿No? O sea Gratuito Se entra gratuitamente Juegas las 12 partidas Y ya está No te dejan jugar más Y luego viene el evento gordo Justo a continuación El primero se llama Play in a deck Play any deck Juega cualquier mazo Y el siguiente Gana cada carta Es como la continuación Del primero El primero Es de entrenamiento Y el segundo Es ya para obtener los premios Y los premios Son brutales Vuelve a ocurrir lo mismo Es un torneo gratuito Y es a O 12 victorias O 2 derrotas Lo que ocurra antes ¿Vale? Si consigues las 12 victorias Te dan una copia De cada carta existente En estándar ¿Vale? Está puesto aquí Si consigues 12 victorias O sea Tienes que hacerte 12 victorias seguidas Con una derrota Entre medias como máximo Te dan una copia De cada carta de estándar Es una locura ¿No? De regalo también Te dan un sellado ¿Vale? Una baraja sellada Un mazo sellado De mazo cerrado Digamos De magic Y además Unas fundas De huevo de oro Las fundas de huevo de oro Las dan incluso Aunque tengas Cero victorias Así que las fundas No las van a dar seguro ¿No? Y a partir de la Novena No décima Un décima victoria A partir de la décima victoria Te dan una baraja sellada Un mazo cerrado Capituito ¿No? Para que puedas jugarte Pues eso Con 6 sobres De el trono del drain Pues unas partiditas ¿No? El evento dura Del 5 de octubre Al 7 de octubre Y ya hay bastantes mazos Bastante competitivos Porque ha habido un torneo Bastante importante El jueves O sea ayer Organizado por Twitch Bueno a través de Twitch Y con grandes premios Y jugar a muchísimos Juegos profesionales Entre ellos Pues yo que sé Javier Domínguez Brad Nelson André Ostrowski Gente de ese estilo ¿Vale? Entonces Ya hay mazos Bastante competitivos Así que tenemos Hasta el día 7 de octubre Para hacer este evento Y lo haremos Con el mejor mazo posible No a ver si lo conseguimos ganar Venga Vamos a ver ¿Qué más? Sí Bueno Han hecho algunos cambios Retoques en los nombres De los eventos Bueno Como allá hay un nuevo formato Que se llama Historic Pues han tenido que sacar Han tenido que retocar Algunos de los nombres Han dicho básicamente Que es eso Y como ha habido Una rotación de estándar Pues han decidido cambiar Algunos de los nombres Luego pues un montón De ajustes Sobre temas de juego Que bueno Irás notando sobre la marcha Según vayas jugando Pequeños cambios Vamos Nada súper importante De vez en cuando Al acabar una partida Os saldrá una Una pequeña encuesta De cómo os ha ido la partida Si ha ido bien O ha ido mal Creo que he visto un pantallazo A mí no me ha salido todavía He jugado bastantes Pero creo que he visto un pantallazo Y es Carita feliz Carita triste Creo que es solamente elegir Una de las dos cosas Si te ha gustado O no te ha gustado la partida No sé qué feedback Van a obtener de eso Pero bueno Vas a lezar eso De vez en cuando Al final de vuestras partidas ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Han aumentado El número máximo de mazos De 60 a 75 Y hablando de mazos Yo he borrado muchos mazos Y he estado Media hora borrando mazos Porque para borrar los mazos No puedes seleccionar todos Y borrarlos todos Tienes que ir borrando De uno en uno Clicas en un mazo Borrar ¿Seguro? Yes Clicas en un mazo Borrar ¿Seguro? Yes Y así todo el rato Además Nos han regalado ¿Cuántos mazos son los que nos han regalado? 4 y 5 9 y 2 11 11 mazos puede ser Me extraña 11 Habrán sido 10 Lo digo porque son los que se están viendo en la imagen ahora mismo ¿Vale? El caso es que nos han regalado los mazos preconstruidos ¿Vale? Los que ya nos habrían regalado simplemente por el mero hecho de haber empezado a jugar Cuando empiezas a jugar te van dando una serie de mazos ¿No? Según vas completando misiones Gratis Con... Bueno, no están mal Los mazos bicolores Estos que veis aquí que tienen dos colores Tienen 6 raras Y una mítica No está mal Joder Te están dando ahí Pues 5 mazos bicolores Aunque yo creo que son más 6 mazos bicolores puede ser O sea un montón de raras y míticas gratis Y los mazos monocolores creo que tenían solamente 3 raras o algo así Pero vamos Un montón de raras y míticas Que te regalo para que puedas empezar Han actualizado estos mazos Entonces nos los han vuelto a dar Si ya tienes esas cartas No te las vuelven a dar ¿Vale? No suman para la bóveda No te dan gemas Si es una quinta copia de rara Nada Pero si no tenías las cartas que regalaban en estos mazos O que regalan en estos mazos Sí que te las están regalando Aparecerán en vuestra colección Completamente gratuitamente ¿No? Completamente gratuitas Vale, ¿qué más? Sí, lo de los mazos Que los han actualizado Lo que os acabo de comentar Es justo lo que explican aquí Lo que pasa es que como ya se veía en esta imagen Bueno, pues eso Que digo Y como he tenido que borrarlos Porque me han aparecido en mi colección de mazos Esos 10 o 12 O los que sean mazos de preconstruidos Porque son malísimos Claro, están bien para comenzar Pero ahora ya no me sirven para nada Me han fastidiado 10 minutos borrando mazos Porque me los han puesto ahí Porque sí Vale, mascotas Tenemos una nueva mascota El pase de maestría lógicamente Siempre trae una Bueno, siempre Este es el segundo pase de maestría que hay Trae una mascota de regalo La primera fue el gato de fuego Y esta vez pues tenemos un zorro Un zorro hada o algo así ¿No? Un zorro mágico o algo así Historic ya es legal ¿Vale? Y esta parte no la había leído Vale, no había leído esto Esta línea, esta línea En Best of One Dice que Nexus of Fate Sigue estando prohibido ¿Vale? Eso Pensé que Historic Iba a ser solamente Best of Three Al mejor de tres partidas La verdad Vale, pues esto pilló un poquito Por sorpresa No la había llegado Esta línea Me la había saltado Realmente la verdad Y bueno Pues si hay Best of One De Historic Va a estar prohibido El nexo del destino Vale, algunos cambios En la tienda van a seguir estando Las colecciones antiguas Vais a poder seguir Comprándolas como hasta ahora O sea, dominaria Rivales de Ixalan Ixalan M19 Se podrán seguir comprando Sin ningún tipo de problema El Mastery Pass Como os decía 3.400 gemas Y merece la pena Bastante ¿Vale? Y aquí un montón de cosas En la tienda Hay más anuncios De tienda y tal Que de cualquier otra cosa De nuevas cositas Que hay en la tienda ¿No? De fundas O cosas por el estilo Y luego bueno Dice que han mejorado Algunas cosas Del funcionamiento del juego Quiero decir Del rendimiento Del juego Para que vaya mejor Y bueno Algunos bugs corregidos Son cosas Cosas menores A ver Vamos aquí Que en esta pantalla Vemos un poquito mejor El nuevo Mastery System ¿No? De hecho están todas las imágenes De cada uno de los 100 niveles 110 niveles ¿Vale? O sea, así Más o menos Le podéis echar un ojillo Voy a ampliarlo Que se puede ver mejor Lo amplío Para que lo veáis mejor Y así veis los premios De los 110 niveles Y en qué nivel Van dándonos cada uno Lo que os digo siempre Cuesta 3.400 gemas Pero fijaros que Cada cierto número de niveles Dan 200 gemas Al final recuperas más No las he contado En eso cuántas gemas devuelven Pero más de 2.000 Entonces bueno Si tienes 3.400 gemas Merece la pena Yo lo primero que he hecho Nada más el base Y aquí Nivel 110 Y a partir de ahí Niveles infinitos Y con cada nivel infinito O sea, con cada nivel Por encima de 110 Hacia el infinito Y más allá Te van dando pues una Una rara Una rara, perdón No, una infrecuente Que puede subir a rara Que es lo que os quería decir Vale, aquí explican exactamente Qué es lo que está incluido ¿Vale? Son en total 42 sobres del trono del Drain Gratis de regalo Vale, ¿qué más? 5 el Drain Mastery Orbs ¿Qué más? Bueno, avatares ¿No? Y cosas del estilo Y fundas 20 sobres De otras colecciones Por ejemplo 4 de Gremios de Ravnica 5 de la Lealtad de Ravnica 3 de la Guerra de la Chispa 4 de M20 5 de el trono del Drain Adicionales 2000 gemas Pensaba yo que eran más de 2000 No, son 2000 gemas Bueno, pues de 3400 Te vuelven más de la mitad 10.000 de oro 25 estilos de cartas 25 Mastery Orbs Bueno O sea, un montón de cosas ¿Vale? O sea, 10 míticas 3 raras Infrecuentes Bueno, esto es lo de Las mejoras del zorro ¿No? De la pet De la mascota Unas fundas súper chulas Y al nivel 111 en adelante Pues eso, no infrecuente Perdona Si no estoy súper on fire hoy Me he visto un poco apagado Lento o lo que sea Es que estoy Tengo un catarrazo bestial Y estoy muertísimo Y estoy haciendo un poquito de Estoy haciendo esto un poquito Ahí como Con las pocas fuerzas que me quedan Intentando ahorrar energía Porque esta tarde voy a ir a la presentación Nocturna Con amigos Y no quiero fallar Y luego el domingo voy al gigante Dos cabezas Y mañana tengo combate Mañana tengo un día muy duro Además Realmente O sea que Estoy aquí intentando Descansar un poquito Y por eso si me habéis un poco Aplatanado Es por eso, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Alguna cosa interesante? Bueno, aquí ya Más premios, premios, premios ¿No? Nada importante Pues he dejado para el final una cosita Como os dije antes Que es la apertura de sobres La grabé, ¿vale? Son 118 sobres O sea, está pregrabado No los fui comentando Pero al final pensé Va, son 118 Que al final voy a abrir prácticamente todo ¿No? Luego he abierto unos cuantos sobres más Porque ya he ido completando misiones Bueno, veis ahí como van chorreando Los comodines Hay cartas muy buenas aquí, ¿eh? Me gusta mucho la cruzada Puño Tormenta, ¿vale? Para el mazo de Rack 2 de Caballeros Ah, y por cierto No me lo he montado Este domingo Vale, ya lo sabéis Este domingo por la noche O sea, las 22 horas UTC más 2 O sea, el área de España De Madrid Mira, aquí Este fue rarísimo Porque salieron dos comodines míticos Y dos raros Es rarísimo Que saliesen de sobres esto de aquí Otra cruzada Por cierto Que me hizo mucha ilusión Porque la quería Bueno, pues como decía Este domingo por la noche Después de jugar la presentación Del gigante de dos cabezas Vendré corriendo a casa Para el directo Tenemos directo En el cual jugaré los nuevos mazos Hay algunos mazos nuevos Súper chulos Ya digo que Ya ha habido un evento importante La fandom esta de Twitch Y han salido algunos mazos Que son la caña Que me han gustado muchísimo Así que Así que los tenemos que empezar a ver Jugaré con vosotros Todavía no han implementado Dentro del juego El tema de El tema de las De las partidas con amigos O digamos Pero mejor dicho Lo de los amigos Y el chat con los amigos Y ya ni mucho menos Lo de compartir mazos Pero vamos En cuanto esté lo de los amigos Voy a añadir a todos los que pueda ¿Vale? Así que depende del límite Que pongan de amigos Si hay un límite pequeño Pues tendré que seleccionar más Si el límite es muy grande En plan de 500 amigos Bueno Yo creo que casi cualquiera Que quiera Será mi amigo en el juego ¿No? Y si el límite es infinito Pues todos Todos los que sean suscriptores Y me Bueno Todo el mundo que me agargue Dentro de Magic Arena Yo lo voy a aceptar Claro Si puedo Si tengo ese espacio ¿No? Y ya dentro de un tiempo Espero que pronto Cuando implementen eso De que podáis jugar Contra mí Con mis mazos Cuando implementen eso Que va a ser increíble En ese caso Pues Los directos De los domingos Por la noche Jugando con vosotros Van a ser increíbles Porque vais a tener acceso A cualquier mazo Porque voy a tener Todas las cartas Siempre O sea Una de las cosas De la monetización Del canal De vuestros aportes Económicos Vuestro apoyo al canal Y todo eso Va a ser Que siempre Desde el primer día Voy a tener un 4x De toda la colección Ese es mi objetivo Entonces Cuando lleguen los directos De ese momento Como os digo Vamos a tener absolutamente Todas las barajas Para que podáis jugar Contra mí Todos los mazos Con todas las cartas Esto es muy gracioso Porque nos salen Dos bastagos reales Que son míticas Y además Un comodín mítico O sea Estos 10 sobres Fueron muy brutos En particular Como el de los 4 comodines De hace un rato Vale Veis Bueno Pues aquí Aquí hay En estas 10 Solamente hay una mítica Por ejemplo Cartas muy buenas La gansa dorada El nuevo pollo El nuevo ave del paraíso Es bastante peor Yo creo que el ave del paraíso Pero bueno Cumple En este bueno Hay dos míticas ¿Verdad? Ah bueno Y me sale Rankel La Rankel esa Yo tengo muchas ganas De jugarla Hay una mano negra agresiva Que lleva 4 copias de Rankel Ya en los últimos 8 sobres Que los Los cierro y ya está O sea No los Ah vale Muy importante Play El Drain Play el Drain Vale No lo habéis visto Espérate Me acabo de dar cuenta Que está mi cara en medio Vale Me quito Me quito del medio Lo siento Lo siento chicos Vale Si ponéis este código Play el Drain Madre mía No sé escribir Si ponéis Play el Drain Os dan 3 sobres gratis Del trono del Drain Vale Así que Os quería comentar El tema del código Y Y por eso el vídeo continuaba Vale Y pude abrir Como tenía 7 sobres Digo ah pues mira Me pido esos 3 Llego a 10 Y los abro de golpe El Nano lo vamos a probar bastante El Torval en este Y luego ah bueno Tenía 8 sobres Más 3 11 Y me quedaba uno suelto Lo abrimos y ya está A ver que sale de ahí Bueno Serpiente Reptarroca Que no está mal esa carta No está mal del todo Fijaos la cantidad de comodines Que tengo Un montón Ya me los he gastado todos Porque Como os he comentado Veis los mazos Esos eran los mazos Que os decía Luego los tuve que borrar Manualmente todos De hecho Si echo un poquito Para atrás Los vemos Un poquito más Ahí están Pues eso Son 5 y 6 11 y 4 15 Claro Son 15 Es que a mi Lo que veía en esa imagen Que salía en 10 o 12 La imagen del artículo Era rara Son 15 5 monocolores Y los 10 Y los 10 Bicolores De las 10 Combinaciones de colores Que hay Pues bueno Como digo En los bicolores Vienen 6 raras Y una mítica O sea Te están regalando 60 raras Y 10 Y 10 10 míticas Así por la cara Algunas son buenas Otras son peores Pero bueno Te las están regalando Y en los mazos De un solo color Venían Creo que 3 o 4 Raras Que vienen de regalos Yo ya las tenía todas Entonces a mi no me ha aportado nada Si las teníais No os las dan otra vez Ni nada por el estilo Pero si no las teníais Pues las añaden a vuestra colección Y ya digo 10 O sea 15 mazos Para empezar a jugar Está genial Además si jugáis estos mazos Creo En teoría no lo he probado Porque hace mucho tiempo Que no me ocurre O no lo hago Pero Creo que si juegáis Con uno de estos 15 mazos El juego se empareja Con alguien que también Los esté jugando Y si no es así Es algo que deberían arreglar ¿Vale? Todavía tengo pensado Para el futuro cercano Hacer una serie Hacer una serie De Una idea que Bueno ya lo iba comentando ¿Vale? Pero como empezar Con una cuenta desde cero Free to play Absolutamente free to play Aquí es que me dediqué Un poco a observar Un poco las cartas Que me habían salido En esos 118 sobres Para hacer una idea Y fijaos De algunas cartas Hay hasta 4 copias Algunas raras Quiero decir Filtré raras y míticas También es cierto Que hay algunas otras Raras o míticas De las cuales tengo Solo una copia O incluso cero Pero bueno De ciertas raras buenas Pues hay un montón ¿Vale? Y esto es lo que ha pasado Cuando hemos abierto estos sobres Bueno Pues aquí está el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que los próximos días Voy a empezar ya con el análisis De los colores Del trono del Drain Color por color De todas las cartas Vamos a ver que cartas hay buenas Que cartas hay malas Ya he tenido la oportunidad De jugar bastante estándar Juego bastantes partidas Así que Tengo una idea más clara De que funciona Que no funciona Que carta va a ser buena Que carta va a ser mala Así que Voy a tener un poquito más De información Para hacer estos vídeos Estad muy atentos mañana Que empiezo con el color Supongo que el blanco Supongo que empezaré Con el color blanco Que es el primero Y luego seguiremos Azul, negro, rojo, verde Y por último Doradas, artefactos Y tierras Así que ya digo No os lo perdáis Tenemos ¿Cuántos son? ¿Seis días? ¿Seis días seguidos? Van a ser seis días seguidos De esto Sí, van a ser seis días seguidos Dedicados a comentar Las mejores cartas Bueno, todas las cartas De la colección Ya sabéis que esos vídeos Esos vídeos La verdad es que luego Me gustan bastante Y luego ya empezaremos Supongo que con los mazos Tengo varias ideas en mente Tengo que continuar La serie Magic Arena desde cero Quiero proponeros Quiero deciros Cuáles son los mazos Más baratos Para empezar Con Magic Arena desde cero Y los intentaremos Bueno Y un montón de detallitos De cosas de aprendizaje Para novatos Tengo algunos vídeos Ya pensados Y luego el que digo Una serie Una serie que va a ser Una cuenta desde cero Intentar llegar a mítico Con esa cuenta Desde cero Y sin meter ni un céntimo Y empezar ahora mismo Y llegar hasta mítico Va a ser muy difícil yo creo Pero lo vamos a intentar Bueno, espero que hoy les haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego